La repartura de la planta de fábricas nacionales de cervezas minas no se concretó porque la empresa se negó a reincorporar a cinco trabajadores con sanciones disciplinarias. Estaba previsto que abriera en esta jornada con 30 empleados a tres meses de su cierre. Nos encontramos con una propuesta de la fábrica que si bien no era nueva porque se lo había manifestado el sindicato hace un tiempo, de un núcleo de compañeros que la empresa no quería que retornaran a la actividad. No había estado en la negociación en el Ministerio de Trabajo. En un principio manifestó 10 personas que por su legajo no los quería dentro de la plantilla. Ese número después se transformó en cinco compañeros que la semana pasada, jueves, viernes, cuando se estaba finiquitando quiénes eran los que ingresaban hoy lunes, la empresa dice que no los quiere más, que para comenzar la actividad tiene que haber una definición de que esos compañeros no ingresen. Por lo tanto, como no hubo acuerdo con los compañeros delegados de planta minas, con el sindicato en general, evidentemente la planta no comenzó sus actividades y empezamos de vuelta una discusión sobre estos compañeros y su futuro. Estaremos intentando llegar a un acuerdo en esta situación. Entendemos que la instancia ministerial sería la última. Nos parece que el sindicato debería tener las posibilidades de encontrar una solución a esta situación puntual, pero no descartamos la ida al Ministerio de Trabajo.